Estamos en el sector de Puerto Araujo, sector en el cual sufrió inundación nuevamente por desborde del río Carare. Hoy estamos por parte de Sesión del Riesgo levantando la información nuevamente de los que en esta vez fueron afectados y de la misma forma estamos recibiendo una grata visita que es de la CAS para emitir el concepto técnico de la obra que tanto espera esta población poder iniciar cuanto antes. Compañía acá con el ingeniero Norberto estábamos revisando la parte técnica del jarillón que se pretende construir en el margen izquierdo del río Carare aproximadamente un kilómetro para lograr la protección de estas comunidades que se ven afectadas cada ola invernal. La corporación ha venido trabajando mancomunadamente y desde el año 2016 se estableció un proyecto en donde se destina ese eje recomiendan unas obras para la ejecución para la protección del centro poblado de Puerto Araujo pero también hay obras de mitigación como las que quiere efectuar el municipio para tratar de contener las próximas crecientes que viene al menos lo que transcurre este año y nosotros desde la corporación poder avalar estas obras por gestión del riesgo y que se puedan ejecutar y que la comunidad tenga más tranquilidad y pueda proteger su vida y sus bienes. Administración Municipal Henry Riaño Castillo Alcalde Alcalde Alcalde